Música 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 Bailando en la chacarera, prometaba mi viejita Me estoy marchando con mar y comida con la fresquita Te adjuque mi viejita, me tranquilito solo Mientras aquí no necesito quien te permito No recado en la luce, llena de mentira Te anjulo de hirveu Hilfefña y sophio y y y y y y y y Y que bien que...